ajá muchachos y como están? para cortar la naranja bueno y aquí pues estamos nuevamente ya casi terminando este trabajito y por aquí pues los muchachos ya están reunidos que me cuentan de bueno pues? ya están cansados esto es muy divertido hemos hecho de todo han hecho de todo y usted que es lo que anda comiendo pues? dulce naranja y todavía me quedo una semilla de naranja en la muera el abuelo le dice que era un beso el abuelo por eso lo hacía ya están cansados ya no se cansan? pues si pues si Clarice que tal? no esta que vamos a poner al abuelo pues pues si Clarice que tal? la puede hacer aquí bien? comiendo dulce con naranja con buen Clarice la Clarice la Clarice la Clarice como es? la Clarice corrió como un rayo a ver que se traen ustedes con la historia a ver yo no se me está quitando acudas pues si Rene era voy a hacer la pregunta voy a hacer la pregunta te voy a hacer la pregunta no yo dije que decile no se que cosa no que el abuelo dice que queda mas rapido y la luz el rayo o la diarrea yo que voy mas rapido yo no cuando ando diarrea es mas rapido es mas rapido la diarrea porque como sale corriendo como un rayo enciende la luz y yace ahí y uno cual es mas rapido? la diarrea y porque? para poder salir porque cuando salio corriendo como un rayo se habia hecho y cuando prendio la luz tambien tambien tiene fuerza si asi que lo son un solo juntado ah juntado lo he visto juntado que ando de inventando hola buenas noches me vuelvo aqui en presentacion a donia clarice los ha traido aqui un regalo donde esta clarice? no se vio de navidad de verdad era ocurrido ya estamos ponelo ponelo y tambien les ha quedado algo ahi un pajarito un pajarito no un pajarito tiene mervito un chacalene ya se un chacuate un chacuate le voy a hablar la barba pero no es gusano un chacuate le parece un gusano pero no ha salido va a salir polaza se va a caer en el pecho ah es que el nombre es que lo habia visto de aqui chacalene un pajarito me parece el vivote de Ren ah puede ser Ren en caricatura ah es Ren en pañales tambien el de Don Ramon no mire no 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 le da mierda le da mierda le da mierda uy ahi se lo tiraron no re que pehbolita tiene una cuchillita la cuchilla yo estamos haciendo el paso el paso a don Samuel desciflamos a la mano desquiflamos a la mano uu fuera buena La promotora anda, hay mucha Yo voy a vacunar a todos los que quiero Para que no les de Muy bien y así pues estamos acá ya a punto de terminar este trabajo Más bajito, por ahí allí, muy bien allí, ¿qué pasó? No, aquí viendo que el abuelo quiere que lo inyecte Hacerle un corte planchado Buen corte Marisol, buen corte Marisol Ya le vas a dar la boca, no vas a sacar el codo por allá Acercar la mano, así, sí Acercar la mano, así, sí A este lado del corte Marisol Acercar la mano, así, sí Acercar la mano, así, sí Acercar la mano, así, sí Está bonita mi grito Está moledora Quiebra palito Mi vida es el tío del abuelo ¿Y eso cómo se llama muchachos? ¿Quién le sabe el nombre de ese animalito? No. No. Moledora. Moledora. No, oye, esta es la manti. Manti religiosa, eh. Ajá. ¿Qué hace la iglesia, va? Es verdad, es verdad. Es una manti religiosa, ¿así se llama, va? Sí. Allá en China las echan a pelear, bueno, es una película, ¿viste? Ajá. ¿Vos la vio así? Allá en China, por ahí vos decís vos. ¿Vos podés decir que allá las echan a pelear? Ajá, y la cofu panda sale también. Es buena para pelear el animalito. Ajá. Este es Simba, me fíjame, ¿verdad? Sí, sabe por qué anda bien triste el Simba. Ay, algo. Será por la Zairita. Será. Miren, hasta le bajó el agua, está ligero, miren. Escondida la tenían, miren. Miren, al abuelo también, miren. Ahí está el secreto del Joy de la naranja. ¿Por qué? A nosotros nos gusta guardar para más después. Escondida la tenían ahí, miren. Nosotras tenían bajo la manga. Sí. Nosotras tenemos una arma bajo la manga. Ajá. 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 Un arma que es inmortal. Ajá. Cuando no se echa. Ajá. Solonazo, ponga ahí. No, déjenme lo agarro. No, déjenme lo agarro. No, déjenme lo agarro. La noche está... ¡Ay, ay! Vamos a bajar. ¿Y hoy qué le pasó? Una vacuna le pudo al abuelo. Va. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ya le bajó. Le sacaron al gatillo. ¡¿Qué?! 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 Él le fue al gato! ¿Qué tiene gatillos ahí usted? No tengo. Y a la tija le sale la cabecita. Hay que bajar al gato, mucho. Ajá, vamos a bajar al gato. Cuatro gatillos. Cuatro gatitos Todavía son gatitos Me caigo Muy bien muchachos y así pues Hemos divertido y hemos trabajado esta tarde Y así nos vamos a ver en la próxima Serie muchachos